Porque estos son los nuevos tiempos de la radio. Juan José Villa, pianista, chiclana, pura dura de la chiclana de la cultura y de la chiclana de la música clásica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cultura, chiclana, aquí hay buena música y buena música clásica, ¿verdad? Completamente. Además de música clásica, tenemos un montonazo de artistas que están pegando fuerte, están yendo a diferentes sitios y con muchísimo éxito. Así que tenemos que estar orgullosos de lo que hay por aquí. Sí. Bueno, ¿cómo te dio a ti por tocar el piano? Porque lo tuyo es el piano. Yo sí, bueno, yo desde pequeño mi madre me, vamos, yo le pedí a mi madre que me apuntara al conservatorio y desde entonces un poquito el gusanillo ha ido picando y la verdad que el piano es un instrumento que a mí me encanta desde siempre, desde antes de empezar a tocarlo y cada día me enamoro más de él, así que todo estupendo. Sí que te ha tocado el gusanillo porque ahora mismo eres uno de los que más está pegando fuerte en relación al mundo del piano que es complicado, que hay que resaltarlo y hay que contarlo bien. Tocar el piano es muy complicado y necesitas de muchos años para ser, y creo que a lo largo de los años, y aunque lleves 10 o 15 años todavía no eres el mejor, pero todavía te queda un poquito, de los que son referencia en Cádiz, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad es que yo... Esos son palabras grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que, bueno, que hay mucho aprendido, pero todavía queda más por aprender, ¿no? Porque en realidad siempre que descubrimos algo nuevo nos damos cuenta de un horizonte nuevo y de que, de nada, hay que seguir estudiando en la misma medida y trabajando a tope, que es como se logran las cosas, así que ya está. Y por lo demás, pues muy orgulloso de que tantos años de estudio y de que mi trabajo pues hayan tenido una pequeña repercusión y que estén dando sus frutos, claro que sí, ¿cómo no? Bueno, te pudimos escuchar en el acto del Día de la Constitución que se celebró aquí en Chiclana, te llamó el ayuntamiento, oye, que queremos que toques pues una selección de música española que además en nuestra provincia y en España ha habido muy buena música clásica y hay muy buena música clásica, pero esto, evidentemente, que hayas estado aquí en Chiclana tocando en casa no es eximiente para que hayas estado también en otros sitios donde has estado, por cierto, tocando en estos últimos meses, por ejemplo. Pues sí, bueno, a pesar de la situación que hemos tenido con el COVID, la verdad que he tenido suerte porque han salido un par de conciertos. Yo estoy estudiando actualmente un máster en Madrid, por lo tanto sí que siempre tengo oportunidades de tocar allí. Luego estuve en Málaga el pasado día 23 y además pues en Chiclana el concierto que has mencionado. He tenido mucha suerte porque lo de la selección de música española en realidad es el repertorio que más estoy trabajando este año en Madrid, que es de lo que estoy estudiando, claro. Bueno, también, como decíamos, la formación de músico nunca se acaba, ¿verdad? Es que esto es año tras año tras año. Ahora lo tuyo es el piano, ¿no? ¿Te has aventurado con otras artes? No, en principio la verdad es que el piano es un instrumento que, así como muchos otros, requiere de todo el día. O sea, requiere de todo el día de concentración y de estudio. ¿Tus vecinos estarán contentos, no? Pues tengo mucha suerte con los vecinos. Justamente los que están pared con pared son fans totales del piano, de la música y de lo que hago. O sea, que en ese sentido tengo mucha suerte. Y justo los de abajo casi nunca están. Tienen una casa de campo y así que aprovechan para alargarse, yo creo, para no tener que estar escuchándome todo el día. ¿Crees que al gaditano o a la gaditana le gusta la música clásica? En general, hombre, la música clásica tiene menos tirón que el resto, pero yo creo que es por una falta de descubrimiento. O sea, yo creo que la gente tendría que descubrir mucho lo que hay dentro de la música clásica, porque hay un campo tan amplio dentro de la música que se ha compuesto desde 1600 prácticamente hasta la actualidad, que yo creo que seguro, seguro hay algún rinconcito que te tiene que gustar, te tiene que picar más. Es curioso, Juanjo, porque te vas a otros lados de Europa y, por ejemplo, hay países donde la emisora más escuchada es la emisora de música clásica, la pública, de hecho, por ejemplo, en los países bálticos. Eso en España, aquí siempre ha costado, siempre tiene un poquito más, siempre cuesta un poquito más llegar a esos públicos, aunque hay programas que sí que lo amplían, hacen que la música clásica sea desde chico, estén dándole y estén aprendiendo y estén conociendo cómo se toca un piano, cómo se toca un violín, todos los instrumentos que hay, pero aquí siempre ha costado un poquito más. Completamente, es muy difícil esto de llegar con el piano y con la música clásica, sobre todo aquí en España y en el sur. La verdad que a la gente le gusta mucho la música, pero bueno, lo que se dice siempre, que nadie paga por ver a su vecino. O sea, que al final es verdad que te vas a otros países, como mencionabas. Bueno, en mi caso he tenido suerte de tocar en Inglaterra y en Italia y la verdad es que, bueno, son países que agradecen muchísimo que a nada te plantas en un teatro y se ve una gran multitud, ¿no?, que viene a escucharte incluso sin conocerte, solamente por el contenido del concierto. Aquí es verdad que cuesta mover un poco más estas cosas, pero bueno, con esfuerzo y con mucha promoción, la verdad es que al final se consigue llegar a una gran masa. Eso, ¿y aquí se promocionan a los artistas jóvenes por parte del ayuntamiento? Bueno, parece que sí, por lo menos por el ayuntamiento de Chiclana, parece que sí, que sí que se le mete un poquito de caña, pero en otras administraciones se promociona correctamente al joven artista. Bueno, es complicado. Aquí en Chiclana yo desde luego, como decías, estoy muy agradecido con la labor del ayuntamiento, sobre todo en la campaña que hemos tenido, vamos, hace muy poquito, con el programa de Tierra del Talento, que bueno... La cadena amiga, no vamos a decir la cadena porque no hace promoción, pero en la cadena amiga. Me han promocionado muchísimo a la hora de... Y nosotros también te estamos promocionando. Eso es, perfecto. Así que la verdad es que bueno, muy contento, muy contento con la promoción que se me está dando. Yo en general no tengo ningún tipo de queja, la verdad, por ahora no. Bueno, ahora mismo llegamos al 2021. Esto va a mejorar un poquito, ¿no? Esperemos que... Por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Parece que se está reactivando todo un poquito y a ver, bueno, también en el tema de los conciertos, bueno, yo ahora en diciembre ha sido cuando he empezado a tocar otra vez, desde marzo, abril, que llevamos ya prácticamente sin concierto. Yo tenía temporada completa y la he tenido que tirar a la basura, como quien dice, y la verdad es que, bueno, yo agradezco que esto se esté reactivando y que esté mejorando un poco y esperemos que siga mejorando y a ver si llegamos al final, ¿no?, del asunto. Que remontemos un poquito. Sí, 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 sí. Que remontemos un poquito. Yo, Juan José Villapenista, un joven artista, promesa, no tan promesa de estas artes en nuestra provincia de Cádiz. Gracias por pasarte por aquí, que además, esto de salir a la calle, Juanjo, no sé cómo tú lo ves, pero le da un saborcito especial a la radio, porque de hecho están abriendo negocios aquí a la esquinita, están cerrando otros y este es el sonido de la vida. Pues sí, completamente. La verdad es que aquí estamos en lo que es la calle, en lo que es la vida ordinaria de los que están por aquí, que, bueno, la verdad es que sí. Y ven aquí a la radio con el tenderete y la verdad es que está la mar de bueno. La verdad es que está estupendo. Además nos hemos puesto en un sitio donde creo que es el único punto de esta bendita ciudad donde hoy hace sol y hace un poquito de calor. Sí, aquí vamos a tener sol un par de horas, así que mira, por lo menos nos hace frío, que si no aquí nos podemos congelar. Juanjo Sevilla, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Desde Chicana de la Frontera, pues le saludamos aquí, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, el más de uno de Cádiz, apagó el teléfono, por lo menos todavía. Hasta ahora.